En otro tema, como parte de la gama de actividades que se cumplieron en el séptimo Festival Internacional de Arte, Ciencia y Cultura, Nelson Estupiñambás, que año a año lleva adelante la Universidad Técnica de Esmeraldas, Luis Vargas Torres. Un hecho de gran importancia ha sido el lanzamiento de los sellos postales de dos legendarias figuras de la historia de Esmeraldas y de Ecuador, como lo son Luis Vargas Torres, Carlos Concha Torres y del expresidente Eloy Alfaro Delgado. Bajo el título Trilogía Libertaria en el Salón Azul de Campus Universitario de Nuevos Horizontes, contando con la presencia del principal de correos del Ecuador, Roberto Cabana Merchan, y del subgerente Milton Ochoa, quienes conjuntamente con el rector de la Universidad, Luis Pacheco Luque, hicieron la presentación oficial de los sellos postales de estos ilustres ciudadanos cuyo legado ha quedado impreso para la posteridad. Ricardo Gutiérrez Concha, a nombre de los descendientes de los héroes esmeraldeños, expresó su orgullo y profunda emoción al ver cómo se recuerda a sus familiares, siendo este un claro acto de justicia para quienes ofrendaron su vida por ideales patrióticos. Exteriorizó su gratitud al rector de la Universidad, Luis Pacheco Luque, y demás funcionarios de esta entidad, este gran homenaje que se le hace a tan preclaros hombres de la patria. En su intervención, el presidente de la empresa pública de correos del Ecuador, Roberto Cabana Merchan, hizo un corto resumen sobre los coroneles esmeraldeños hermanos de sangre y de lucha, como lo fueron Luis Vargas Torres y Carlos Concha Torres, exhortando a los presentes a emular y seguir estos ejemplos de lucha y de vida. El rector de la Universidad Técnica, Luis Vargas Torres, Luis Pacheco Luque, no pudo ocultar su enorme emoción al ver cómo se cristaliza una enorme aspiración que resalta la imagen del patrono del alma mater esmeraldeña, al igual que la del coronel Carlos Concha Torres, lo cual fue una gestión emprendida por la Universidad Técnica del Litoral a través de la jefatura de archivo histórico que dirige José Luis Castillo. Este hecho detrás senden tal importancia, no solo para Esmeralda, sino para todo el país, tiene un valor inconmesurable, pues esta trilogía libertaria ha dejado un legado y ejemplo de vida en defensa de los grandes ideales que ameritan ser peremnizados, manifestó Pacheco Luque. Vale recordar que meses atrás también, esta iniciativa de las autoridades universitarias, a propósito de recordar los 100 años del natalicio de Nelson Estupiñán Vaz, se hizo el lanzamiento del sello postal de este ilustre escritor esmeraldeño. Y en Crónica Roja, a pesar de que el número de accidentes de tránsito y el índice de morbilidad se redujo este año en relación al año anterior, la mortalidad incrementó en un 4.49% entre enero y noviembre del 2011, que se registraron 1.381 personas fallecidas, mientras que en el mismo periodo de este año, contabilizaron 1.443, indicó el director nacional de tránsito Juan Ruales. Aún así, el porcentaje de incremento no es tan alto como el que se registró hasta febrero, que fue del 14%, provocado especialmente por los fuertes accidentes de transporte interprovincial. Sin embargo, el presidente del Observatorio Metropolitano de la Movilidad de Quito, Cristóbal Buendía, señaló que no se puede establecer como positiva una reducción en número de accidentes cuando se ha servido para proteger la vida de las personas. A pesar del incremento del parque automotor y de las nuevas vías que se han construido en el país, existe una reducción de los accidentes de tránsito, la mortalidad y la morbilidad, indicó Ruales. En el caso de los accidentes ha disminuido el 11.7% porque el año pasado se registraron 14.270 incidentes, mientras que en 2012, 12.601. Lo mismo ocurre con la morbilidad, que se redujo en un 14.39%. El problema no es la falta de normativa, sino su aplicación. El 57% de la ley no se cumple, señaló. El experto en temas de movilidad cuestionó que los organismos gubernamentales están privilegiando acuerdos políticos con los transportistas, como la recuperación de puntos de las licencias y el pago en plazo de las deudas, a pesar de que han incurrido en accidentes y otras infracciones más fuertes. En batallón de Tulcán aparece muerto un soldado con impacto de fusil en el pecho. Esto sucedió mientras estaba en servicio de guardia. El soldado Ángelo Daniel Lohr Romero falleció en extrañas circunstancias cerca de la medianoche de ayer cuando fue encontrado con un tiro de fusil en el pecho, mientras hacía la guardia en el batallón de infantería motorizado Galo Molina, en la ciudad de Tulcán. Los hechos ocurrieron mientras el soldado Lohr, quien presenta un impacto de fusil en su pecho, cumplía con el servicio de guardia, dice un comunicado del ejército ecuatoriano. El hecho es investigado por la Fiscalía de El Carchi y la policía, aunque extraoficialmente se conoció que podría tratarse de un suicidio. Ángelo Lohr es oriundo de Puerto Viejo y se graduó como soldado el 10 de agosto del año pasado. El ejército ecuatoriano lamenta de sobremanera lo acontecido y expresa su sentido pésame a sus familiares, con quienes se solidariza. Manifiesta también que está proporcionando el apoyo necesario para trasladar el cuerpo del soldado de Elor a su ciudad natal, así dice el comunicado del ejército. Por otro lado, se suscitó un incendio en las bodegas de El Juri, en la ciudad de Cuenca. Veamos. Plástico y madera se quemaron en las oficinas de los almacenes Juan El Juri, en las avenidas Gil Ramírez Dávalos y Armenillas, detrás del terminal terrestre de Cuenca. Cerca de las 16 horas, una llamarada alertó a casi 50 bomberos que llegaron al lugar del flagelo en dos vehículos contra incendios. En aproximadamente 30 minutos, sofocaron las llamas que dejaron solo pérdidas materiales. No se registraron asfixiados, pues los trabajadores lograron salir a tiempo. Osvaldo Ramírez, jefe de bomberos de Cuenca, manifestó que se desconocen las causas del percance. Al lugar llegaron los propietarios de los locales Gladys El Juri y Antonio Álvarez, quienes manifestaron que mañana se realizará la inspección. Esperemos que la causa del incendio suscitado en las bodegas del Juri se esclarezcan. Muchas gracias amigos por acompañarnos un día más en nuestro noticiero TV Oro. Los esperamos el día de mañana. Que la pasen bien. Laini Blasio cuida su imagen en Peluquería Gabriela, maquillaje profesional. Tinturados, alisados permanentes, uñas de gel y acrílicas, depilaciones, rizado de pestañas. Peluquería Gabriela con personal de amplia experiencia. Visítenos en Gonzalo Córdoba, entre Bolívar y Olmedo, en Puerto Bolívar. Feliz Navidad y un próspero año nuevo.